Bueno chicos, estamos siguiendo un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal y en el vídeo de hoy os voy a mostrar la nueva pantalla y la nueva interfaz de carga del juego Bueno chicos, lo que estaremos haciendo mientras, vale, es poneros un par de partidas de fondo no sé si el vídeo durará mucho, durará muy poco, pero como ya os digo este vídeo mayoritariamente es de información, sé que últimamente os están molando muchísimo estos vídeos de información así que de verdad que muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando a estos vídeos y he de decir algo respecto al vídeo de ayer y es que muchísima gente pues ha estado preguntándome de dónde he sacado esa idea de que Bea es mítico, de que el otro es épico bueno, se está liando muchísimo, es lo único que sé y chicos, lo único que voy a decir es que esperéis a que salga la actualización y veréis quién tiene razón y quién no tiene razón, vale una vez dicho todo esto, la primera imagen que os estaré mostrando por pantalla es la pantallita de carga, vale, que como estáis viendo la verdad está bastante, pero que bastante chula y si la veis a muy mala calidad la imagen es porque la he tenido que sacar de una filtración entonces, por así decirlo, me ha costado un poquito sacar la imagen, vale chicos entonces se ve un poquito a mala calidad por ese motivo, vale pero esto es 100% real, vale, porque además igualmente si la hubiera hecho yo, vale, si esta imagen no fuera una filtración he de decir antes que nada una cosa que no se vería tan mala calidad, vale, la pondría más HD que no lo voy a negar, vale chicos entonces en este caso como podemos ver, esta se supone por ahora, vale, que es la pantalla de carga como ya os digo, no está 100% confirmado pero igualmente, esta sería la pantalla de carga de la nueva actualización que para quien no sepa, que muchísima gente se está preguntando oye, Vaitrixo, oye, tal, oye, no sé qué oye, ¿cuándo es la actualización? ¿cuándo va a salir? ¿qué está ocurriendo? no ha salido todavía nada chicos, yo creo que va a salir el día 18, vale que es el miércoles, porque suelen ser mayoritariamente cuando publican las actualizaciones pero puede salir el miércoles, como el jueves, como el viernes así que ya veremos que día sale la actualización actualmente, vale, cuando yo estoy grabando este vídeo todavía no ha salido ningún sneak speed, vale ningún youtuber jugando en la developer build no sé por qué es muy raro eso realmente pero algo me estoy oliendo y no sé, no pinta muy bien no lo voy a negar, vale chicos entonces, bueno, aquí como estaréis viendo chicos esta es la pantalla de carga del juego la verdad que está bastante, pero que bastante chula, vale es la skin del car la cual está en lo que viene siendo el barquito, vale donde han robado el cofre, vale para quien no haya visto la animación del car cuando roban el cofre con el col y tal pues bueno, aparece ahí en su barquito es como el comandante del barco, vale mola bastante el comandante, ¿sabes? que rando sería el pirata, pero bueno mola bastante la pantalla de carga no lo voy a negar está bastante, pero que bastante chula molaría, vale molaría que esta fuese la imagen de la actualización no lo voy a negar pero como ya os digo no lo tengo 100% confirmado y no sé si es real pero igualmente yo lo traigo en este vídeo y lo digo por si acaso porque ya mucho de los comentarios me veo ahí que me coméis, vale la segunda imagen chicos como estáis viendo es esta que estáis viendo por aquí que también se verá a mala calidad porque como ya os digo la he sacado de un vídeo, vale ahí lo dejo lo he sacado de un vídeo y no es 100% confirmado pero igualmente yo os lo traigo en el vídeo de hoy y os lo aviso por si acaso ya que muchísimos os estáis preguntando como va a ser la actualización que es lo que va a traer que esto, que lo otro porque como ya sabéis vale cuando Supercell publica una obra autal dicen las cosas más importantes no suelen decir cosas a lo mejor como la pantalla de carga cosas de la interfaz no, cambios pequeñitos que a lo mejor esas cosas no lo dicen no lo voy a negar, vale entonces en este caso chicos la verdad que tenía ganas de traer esto, vale como estáis viendo la verdad que está bastante bastante chulo ahora el código del equipo como podéis ver es arriba e incluso ahora es más pequeño el código mola bastante, vale que el código sea más pequeño no sé por qué lo han hecho más pequeño pero oye está bastante bien porque antes escribir un código ahí de 10 letras numéricas numéricas de 10 letras pues era una completa locura la verdad mucha gente decía que largo el código no sé qué, no sé cuánto ahora pues quieras o no este código la verdad que está bastante pero que bastante bien ahora es más cortito y la gente pues se puede unir más rápido a las partidas amistosas vale chicos también lo que quiero decir daros cuenta es que en esta imagen lo que han cambiado viene siendo lo del chat vale si daros cuenta que antes tenía que ir a club y después a chat ahora directamente han puesto chat ok vale me parece una cosa bastante buena por lo menos han añadido el apartado de chat que está bastante pero que bastante bien yo creo que esto a muchísimos jugadores a lo mejor por una parte mucho diréis a ver no es tanto ya pero tener en cuenta de que está bien porque antes le teníamos que dar a club y después pues irnos al chat ahora en este caso no ahora directamente podemos dar al chat podemos hablar etcétera y oye quieras o no es un pequeño cambio que mola bastante y llama bastante la atención vale chicos entonces yo en esta imagen he sacado una conclusión y no sé si os habéis dado cuenta vale de que al estar cambiando la interfaz quiere decir de que puede ser que estén tramando algo vale que estén tramando algo para una próxima actualización no voy a hablar mucho porque mucho diréis después no tienes razón esto es una especulación mía vale y es que creo que están tramando las guerras de clanes porque daros cuenta chicos como se ve el apartado de clubs y como se ve el apartado de club de club sabes de chat perdón entonces esto me da un poquito de que hablar sobre guerras de clanes pero no voy a hablar mucho no vaya a ser que la vaya a liar y muchas imágenes después me coman en los comentarios vale chicos como ya os digo estas imágenes son filtradas vale son unas imágenes filtradas que bueno me gustaría que por favor me dejarais un like en este pedazo de vídeo que se agradecería bastante chicos yo no sé si tengo permiso para sacar estas imágenes no lo voy a negar porque si una persona lo ha sacado no se ha llevado ningún strike por ese vídeo creo que yo tampoco me voy a llevar un strike simplemente por enseñar estas cosas la verdad no me parecería justo no lo voy a negar pero bueno chicos espero de verdad que os haya gustado este pedazo de vídeo que por cierto que por cierto chicos recuerdo algo antes que nada si queréis un saludo dejármelo por los comentarios y en el próximo vídeo tendréis vuestro saludo vale en este caso un saludito para mi compañero Agustín Kratos otro saludito para mi compañero Foxy32plate y otro saludito para mi compañero OneBreat un saludito chicos a todos muchísimas gracias por ver el vídeo recuerdo like y suscripción si os ha gustado compartirlo también que os agradecería bastante y nos vemos en el próximo vídeo de Brawl Stars adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!